Música Bienvenidos chicos a una nueva clase de álgebra Clase número 3, en esta oportunidad continuamos con las proposiciones lógicas Tabla de la verdad, ¿correcto? A ver, la tabla de la verdad, ¿qué es una tabla de la verdad? Una tabla de la verdad, nosotros decimos que es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta Una proposición compuesta recuerda que devuelve también valores de verdadero y falso, ¿no? A ver, estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de los conectores lógicos Estas interpretaciones se obtienen según el sentido lógico y de razonamiento aplicado Recordemos que cada conector lógico posee una tabla de la verdad Y eso lo podemos apreciar aquí, ¿no? Esto está de la clase pasada, tenemos la tablita de la conjunción, la tablita de la disyunción La tablita de la condicional y la tablita de la bicondicional Y bueno, adicionalmente la tablita de la negación, ¿no? En este caso vamos a elaborar o construir una tabla de la verdad a partir de un enunciado Por ejemplo, para dos variables Sea el enunciado, Juan nació en Lima y sus padres en provincia Observamos aquí esta proposición I No, perdón, este conector I Que está uniendo dos proposiciones simples Ahora, si nosotros a cada una de estas proposiciones le damos una variable Como por ejemplo la variable P Le decimos, Juan nació en Lima Y la variable Q Sus padres en provincia o sus padres nacieron en provincia Tendríamos las dos variables que están unidas por este conector I Y eso nosotros lo podríamos desarrollar de esta manera P Y Q ¿Correcto? A ver Ojo Para elaborar la tabla de la verdad Nosotros tenemos que considerar esto Que dependiendo de la cantidad de variables Se asignará un total número de filas de esta tabla ¿No? De esta tabla ¿Cómo así? Por ejemplo Si yo tuviera dos variables Para determinar el número de filas de la tabla Sería un dos elevado al número de variables En este caso sería dos Si yo tuviera tres variables PQR Diría que esto es un dos elevado a la tres Vamos a ver en este ejemplito Dice En el caso anterior Hemos visto que hay dos variables Que son P y Q Entonces yo digo que La cantidad de filas que van a ver Será dos elevado a la dos ¿Por qué a la dos? Porque existen dos variables Si hubieran tres variables Aquí sería un tres ¿Correcto? Si hubieran cuatro variables Aquí serían cuatro Entonces Dos al cuadrado es igual a cuatro Quiere decir que cuatro Va a ser el número de filas de nuestra tabla La fórmula lógica está aquí Vamos a llamarla así Fórmula lógica Y las variables que yo tengo son P y Q En efecto Tienen cuatro Mira Tienen cuatro 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 filas De las cuales Dos de ellas para P van a ser verdaderas Y dos de ellas van a ser falsas Para Q Siempre va a ser la mitad Si aquí habían dos Aquí va a ser una verdadera Una falsa Una verdadera Y una falsa Y obviamente que ya tendríamos que Desarrollar Esta operación de aquí ¿No? P Y Q ¿Qué pasaría si hubieran tres variables? ¿No? Se ha denunciado Si Mario es chileno O peruano Entonces Mario no es argentino Aquí vamos a encontrar Más de una Más de un conector lógico Por ejemplo Aquí tenemos el O Aquí tenemos el sí entonces Y tenemos la negación ¿Correcto? Y tenemos tres proposiciones Mario es chileno Mario es peruano O Mario es argentino Son las tres ¿No? De las cuales le hemos separado aquí En P, Q y R Nos damos cuenta que Aquí hay un entonces Y dentro del entonces Hay un Mario es chileno O peruano Y esto lo representamos aquí Mario es chileno O peruano Entonces Aquí está el conector entonces No es argentino Mario es argentino Es R Pero acá dice Mario no es argentino Entonces será negación de R Si nos damos cuenta Aquí hay tres variables P, Q y R Si tenemos tres variables Que son P, Q y R ¿No? Nosotros decimos que En la tabla de la verdad Se va a elaborar así Un 2 elevado a la 3 Porque hay tres variables Y 2 a la 3 Es igual al número 8 8 filas vamos a tener En nuestra tabla de la verdad De esta manera Mira 8 filas De la primera variable Va a tener 4 verdaderas 4 falsas La segunda variable Tendrá la mitad 2, 2 La tercera variable Tendrá solamente Una, una Una, 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 una Y es así como se desarrolla La tabla de la verdad Ojo Es fácil Bueno Se desarrolla no Se crea una tabla de la verdad Para el desarrollo Nosotros ya sabemos Que debemos utilizar Estos valores Estos valores De las proporciones Justo ahorita Vamos a desarrollar Algunos ejemplitos Pero antes de eso Déjame aclarar algo más Dice Siempre en una tabla de la verdad Nosotros vamos a tener Un resultado ¿No? Se le llama Resultado de la matriz ¿No? En este caso Nosotros decimos que Este de aquí Vendría a ser el resultado final O los valores Que aparecen en esta columna Ojo ¿Qué pasa cuando Los valores que aparecen En esa columna En esa columna Todos Todos tienen el valor De verdadero ¿Qué pasa cuando Todos tienen el valor De verdadero En el resultado final? Nosotros vamos a decir Que esta es una tabla De la verdad De tipo Tautológica ¿Correcto? Pero ¿Qué pasa Si nuestra tabla De la verdad Nosotros decimos O nosotros Resolvemos Y nos sale Que todas son falsas ¿Qué pasa cuando Todas son falsas? Nosotros vamos a decir Que si todas son falsas Decimos que existe Una contradicción Es una tabla Contradictoria ¿Pero qué pasa Si por ahí Tenemos todas falsas Y una verdadera? O de repente Dos verdaderas Nosotros decimos Que estamos Ante una tabla De contingencia ¿No? Acuérdate Si todos son verdaderos Tautología Si todos son falsos Contradicción Y si hay Intercalados valores Eso querría decir Que es una contingencia Ahora si Vamos a los ejercicios Para explicar mejor Y resolver Para aprender Un poquito más Ejercicio número uno El ejercicio número uno Dice lo siguiente La matriz De la tabla De la verdad De Aquí tenemos La negación De P Entonces Q Entre paréntesis Y la negación De Q Está dada por los valores Quiere decir Que nos piden El resultado De la tablita Obviamente Que Siempre en estas operaciones Primero hay que resolver Lo que está En los paréntesis Mira aquí Hay paréntesis O sea que Este es el valor Que vamos a hallar Primero Representado por Este operador La condicional Primero hallamos La condicional Luego A la derecha Tenemos la negación De Q Donde también Tenemos que hallar Este valor La negación De Q Nosotros sabemos Que por tablita De la verdad Aquí hay solamente Dos variables P y Q Si tenemos Solamente dos variables Nos quiere decir Que la tablita De la verdad Va a tener Cuatro filas Porque dos al cuadrado Es cuatro De las cuales Las dos primeras Para P Siempre es verdadera Y las dos Que siguen Para P Serán Falsas ¿Correcto? En el caso de Q Tenemos verdad Falso Verdad Falso Entonces Ya tenemos Aquí los valores De P Y Q Podemos reemplazarlos Aquí dentro De nuestra tablita De la verdad Eso es lo más importante Hay que reemplazar En este caso A nosotros nos piden La negación De P Negación De P Aquí sería F Porque recuerda Que la negación De una variable Me devuelve El otro O el valor opuesto ¿No? Si aquí P Es verdadero Aquí será Falso Si aquí es P Verdadero ¿Cómo será acá? Falso También ¿No? En este caso Si aquí P Es falso Será verdadero Y aquí también Será verdadero En este caso En Q No hay problema ¿Verdad? En Q No hay problema Debido a que Q Mantiene su mismo valor Es el mismo que está aquí Mira Será verdad Falso Verdad Y falso En este caso Sí La negación De Q La negación De Q Es el valor Contrario De Q Si Q Es verdadero Aquí será Falso Si aquí es falso Será verdadero Si aquí es verdadero Será falso Y si es falso Será aquí Verdadero ¿Correcto? Ahora Observa muy bien Aquí Los valores Que me van a resultar O el valor resultante Siempre va a ser El que está aquí En este caso ¿Por qué? Porque primero Debo resolver Ver lo que está En el paréntesis Y una vez Resuelto Lo que está En el paréntesis Voy a operar Con el que está Al lado derecho ¿Correcto? Entonces Primero Debo calcular Este valor ¿No? Calculo primero Este valor Lo voy a colocar De naranjita Luego Lo voy a operar Con el resultado Que está Al otro lado Que también es este De aquí Es la negación De Q Y al final Voy a obtener El valor Que está aquí ¿No? Y este de aquí Es de verdecito Lo voy a poner ¿Correcto? Primero calculo Este valor A ver Según la tablita De la condicional Según la tablita De la condicional La condicional Nos dice Que es falsa Cuando El primero Es verdadero Y el segundo Es falso Mira Primero verdadero Segundo falso O sea que Este es falso Hay otro Hay otro caso Similar o igual Ninguno O sea que En todo Será verdadero ¿Correcto? Ahora sí Ya tengo El valor De naranjita Ya tengo Este también Valor De naranjita Porque es la negación Que lo calculamos Al comienzo Ahora me toca Calcular el valor De verde Este operador De aquí Es el operador Y ¿Qué me dice El operador Y? Solamente Es verdadero Cuando ambos Son verdaderos En este caso Ambos son verdaderos No O sea que Será falso Ambos Son verdaderos No Falso Ambos son verdaderos Sí Entonces es Verdadero Ambos son verdaderos No O sea que Esto será Falso Y ya está ¿Cuáles son los valores De verdad De la siguiente tabla? Bueno Será verdadero O perdón Falso Verdadero Falso Y falso Esos son los valores De la matriz ¿No? En este caso Del resultado ¿No? En esta tabla Esta tabla está dada ¿Por qué valores? Por verdadero Por falso Verdadero Falso Falso Ese es el ejercicio Uno Ejercicio Número dos El ejercicio Número dos Nos dice Lo siguiente P Y Q Entonces Negación de Q O R Es falsa En este caso El resultado Que está a la izquierda Con el resultado Que está a la derecha Se han operado Y se ha obtenido Este resultado De aquí Que me dice Que es falso Ojo Determine el valor De verdad De P Q Y R Bueno Sencillo Primero vamos a hacer A ver A la izquierda El resultado Salió este Vamos a ponerle Aquí de naranjita A la derecha El resultado Es este Vamos a poner También de naranjita Y obviamente Que me dice Que este es el resultado General Le voy a colocar De verde ¿Está? A ver El ejercicio Me acaba de decir Que todo esto Ojo Que no toda la tabla Hay que entenderlo Bien así Que todo esto Salió falso O sea Que este valor De aquí Es falso A ver Ahí lo vamos a dejar Un ratito ¿Por qué vamos a decir Que esto es falso? O cuando nosotros Decimos que esto Es falso Nosotros decimos Que esto de aquí Resulta falso ¿Cuándo? Excelente El valor Que está aquí Es verdadero Y este de aquí Es falso Se cumple lo siguiente Si este es verdadero Y este es falso El resultado De la condicional Siempre será Falso ¿Correcto? Ahora Observación por acá En este caso Este resultado Lo obtuvimos De P y Q Esta es la I ¿Cuándo la I ¿Cuándo la I es verdadera? Cuando ambas de aquí Son verdaderas O sea que P y Q Son verdaderas O profe Este de aquí Este de aquí es la O ¿Cuándo la O es falsa? Cuando ambas son falsas Acuérdate de eso Cuando ambas son falsas La O es falsa ¿No? Ya tenemos el valor de P Ya tenemos el valor de Q Y ya tenemos el valor de R Profe Pero aquí es negación de R Ah Correcto Mira Esta negación de R Es falsa Pero Perdón La negación de Q es falsa ¿Y cuánto será Q? Q es verdadero Aquí está Cuando Q es verdadero Si Q es verdadero Cuando yo lo niego Se convierte en falso Entonces ya tenemos los valores Mira El valor para P Para P ¿Qué nos dice que es? Verdadero El valor para Q Nos dice que es Verdadero Verdadero también Y el valor Para R Es Super falso ¿No? Ya está Esos son los valores de verdad De nuestras tres variables Obviamente nuestras variables En minúsculas ¿No? Ese sería el ejercicio Número 2 Super fácil Ejercicio número 3 El ejercicio número 3 Nos dice Al desarrollar la tabla De la verdad De ¿No? El número de valores verdaderos En el operador principal Es El operador principal Es el de acá Porque recuerda A la izquierda de paréntesis Hay que desarrollarlo A la derecha de paréntesis También hay que desarrollarlo Y el valor Obviamente Del operador principal Será este ¿No? Este es el operador principal Aquí si necesitamos Nuestra tablita de la verdad Debido a que No debido a que Nos piden El número de valores verdaderos Aquí La tablita de la verdad Este es verdadero Verdadero Falso Falso Verdadero Falso Verdadero Falso En este caso también Completamos los valores Completamos los valores Negación de Q Acuérdate Q es verdadero Es una negación Falso Verdadero Falso Verdadero En este caso Vamos por este lado P Igual mantiene sus valores BB F F Negación de Q Nuevamente Aquí es Falso Verdad Falso Verdad Recuerda que la negación Es lo opuesto ¿Verdad? Si Q es verdadero En este caso Es negación de Q Será falso La negación Es lo contrario Y decimos que Este valor Este valor Operado con Este valor Este valor Me dará como resultado Este valor ¿Correcto? Eso es lo que queremos llegar Ya está Operamos entonces Operamos entonces Lo de naranjita Y este de aquí Es el operador O Si es el operador O El operador O Tú recuerda Que siempre es falso Cuando los dos son Falsos En todos los casos Será verdadero Aquí no solamente se cumple Que los dos son falsos Mira Falso Falso Me sale falso Saltamos al otro lado Este es el operador I El operador I Nos dice que Si los dos son verdaderos Será verdadero En todos los demás casos Es falso Ya está Y este es el operador condicional Pues ¿No? Ese es el operador condicional El de verdecito Y el condicional siempre nos dice Es falso Cuando veo una B Y una F Verdadero con falso Siempre me da falso Verdadero con falso No es Verdadero con falso No es Y verdadero con falso Así es acá También será falso En los demás Entonces siempre será Verdadero El número de valores Verdaderos En esta oportunidad Son Dos Verdaderos ¿No? Hay dos verdaderos Profe ¿Y cómo se le llama Cuando hay Verdadero Falsos Verdadero Falso Este de aquí Es una Contingencia Correcto Es una Contingencia ¿No? Es una Contingencia Recuerda que En una contingencia Los valores son intercalados Listo El ejercicio número 3 Terminado Ejercicio 4 El ejercicio 4 También nos dice Determinar los valores De la matriz principal De la tabla De la verdad De P Entonces Q Si y solo si Q Y P Bueno Primero ya sabes Analizamos todos los valores Para P y Q Como solamente existen Dos variables Acuérdate Si son dos variables Son cuatro filas Porque dos al cuadrado Es cuatro Entonces aquí serían Dos verdaderas Y dos super falsas Aquí sería Verdad Falso Verdad Uy Verdad Y falso Para bajito El valor de P Ya sabes que es V V F F El valor de Q Ya sabes que es B F B F Para el otro lado Q Vale B F B F Abajito Y el valor de P Y el valor de P Ya sabes que es V V F F Ahora Analizamos los paréntesis Para cada lado O sea Primero desarrollamos este Desarrollamos este Luego desarrollamos este Y al final Y al final Y al final Gracias a esos dos naranjitas Vamos a obtener El verde Cito El verde Cito Que es el Que queremos hallar ¿Correcto? A ver Esto de aquí es una condicional La condicional me dice Que es falsa Cuando el primero es verdadero Y el segundo es falso O sea que aquí es falso En todos los demás casos Siempre será verdadero ¿No? Siempre será verdadero Es falso Cuando este es B F Acuérdate siempre de eso Esta es la I La I es verdadera Cuando ambos son verdaderos En todos los demás casos Siempre es falso Y listo Llegamos al verdecito El verdecito El verdecito Mira Nos dice lo siguiente Acuérdate siempre de esto El verdecito Nos dice lo siguiente Será verdadero Cuando ambos son iguales Este de aquí ¿Es igual a este de aquí? Sí Este es verdadero Ay, perdón Este de aquí El verdecito Será verdadero Fíjate acá Este es falso Y este es falso ¿Son iguales? Sí También será verdadero Fíjate acá Este de aquí es verdad Y este es falso ¿Son iguales? No Si no son iguales Es falso No son iguales También será falso Entonces los valores de verdad De la matriz Será la siguiente Hay un verdadero Otro verdadero Sigue siendo falso Y hay otro falso Entonces es una contingencia No te olvides Es una contingencia Porque hay valores de verdad Y falsedad ¿No? Si es verdad Hay verdaderos y falsos Es una contingencia Ejercicio 4 Dice Indica los valores De la matriz principal De la tabla De verdad De Una tablita complicadita No es Es chiquitita Mira Pero ojo Aquí tiene paréntesis Resolvemos primero Los paréntesis Y al final El resultado ¿Cuál va a ser? Este va a ser el resultado ¿No? Primero debemos desarrollar Lo que está dentro Del paréntesis Eso quiere decir esto ¿Correcto? Primero desarrollamos esto Esto Y al final Eso de aquí Tiene que ser La negación Esto de aquí Lo negamos Y este será el resultado Pero primero Los valores para P ¿Cuáles serán Los valores de P? Los valores de P Verdadero Verdadero Falso Y falso Verdad Falso Verdad Falso Aquí también Completamos los valores Verdadero Verdadero Falso Falso Rapidísimo Negación de Q Acuérdate que la negación Viene a ser lo contrario de Q Si Q aquí es verdadero Este será falso Este es verdadero Falso Y verdadero En este caso Tú tienes El operador O ¿Qué nos dice el operador O? El operador O Nos dice lo siguiente Será verdadero O perdón Será falso Cuando ambos son falsos Mira Ambos son falsos O sea que aquí será Falso En todos los demás casos Verdadero ¿No? Verdadero Y bueno Ya tenemos el naranjita Que es el resultado Que está aquí El paréntesis ¿No? El resultado del paréntesis Ahora Yo quiero La negación De todo el paréntesis O sea lo contrario Si aquí salió verdadero Esto será falso Si es verdadero Falso Si es falso Verdadero Y si es verdadero Falso Fíjate bien aquí Falso Verdad Verdad Entonces Indicar los valores De la matriz principal De la tabla De la verdad Sería lo siguiente Es Falso Otra vez falso Verdad Y falso Fíjate bien El verdecito Que es el resultado Entonces nosotros Decimos que es Es Una Contingencia Correcto Es una contingencia Es una contingencia Ese es el ejercicio Número 5 A continuación El ejercicio Número 6 Dice Luego de construir La tabla De la verdad De la proposición P Si solo Si Q Entonces R Y negación De Q ¿Cuántas verdades Y cuántas falsedades Aparecen respectivamente? A ver Observa aquí Muy bien Tenemos la variable P La variable Q Y la variable R Tenemos Tres variables Ojo Tú recuerda Que la tabla Se construye Según la cantidad De variables Que tengamos Entonces Decimos Si hay tres variables Sería dos Elevado a la tres Y dos elevado a tres Es ocho Es por eso Que aquí nuestra tabla Tiene la siguiente Característica ¿No? Nuestra tabla Tiene la siguiente Característica Tiene Ocho filas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Debido a que tenemos Tres variables ¿No? Entonces Para la primera variable Nosotros decimos Que le corresponde Cuatro valores De verdad Y cuatro valores De falsedad Para la siguiente Le correspondería La mitad La mitad La mitad La mitad Y la mitad Dos de dos Y para la siguiente BF 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 BIF BIF Correcto Ya tenemos aquí Nuestra tabla De verdad Un poquito Larga De verdad Y es porque Tenemos tres variables Bueno Eso no lo podemos cambiar Si tenemos tres variables Obviamente que nuestra tabla Se va a hacer un poquito Más grandecita ¿No? A ver Sigamos El ejercicio Nos dice lo siguiente Primero Primero debemos calcular Debemos calcular Siempre lo que está En el paréntesis Mira Date cuenta del paréntesis Que está aquí Y date cuenta del paréntesis Que está aquí Entonces Primero hallamos El que está Aquí Luego hallamos El otro paréntesis Que está aquí Y al final Este resultado Con este resultado Me sirve para calcular El del centro Este que está Aquí Ay, ay, ay A ver Grávate, grávate Ya estás Este de verdecito Ya está Muy bien Entonces Primero calculamos Los naranjitas Y luego el verde Y los valores de P Los valores de P Rapidísimo Los valores de P Me ayudo Me ayudo Ya está Ya está Esos son los valores de P ¿Quiénes son los valores de Q? Los valores de Q Los copio nada más Ya están Los valores de Q Listo Los valores de R Los valores de R Aquí están los valores de R Ya están Los valores de R Ya están Y los valores de la negación Bueno, eso sí Hay que trabajarlos ¿Por qué? La negación de Q Es lo contrario De Q Si aquí Q es verdadero Verdadero Aquí debe ser Falso Falso Verdad Verdad Falso Falso Y terminamos Con dos verdades ¿No? Porque fíjate acá Falso Verdad Falso Verdad Es su negación A continuación Operamos Lo que está dentro del paréntesis Esta es una bicondicional Una bicondicional Que me dice Será verdadero Cuando ambos son iguales Fíjate aquí Son iguales Verdadero Son iguales Verdadero Son iguales No Falso 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 Verdad Y verdad Porque aquí en los últimos Si son iguales Mira F F F F Siguiente Esta es la I La I será verdadera Cuando ambos son Verdaderos Este es el único caso Mira Acá hay otro Acá hay otro Ya está Este también En los demás casos Será Falso Muy bien Falsos ¿No? Falsos Y falsos Seguimos Para hallar el verdecito El verdecito ¿Qué me dice? Es una condicional El condicional Ya lo hemos visto Es falso Cuando el primero es verdadero Y el segundo es falso O sea que si ves un BF Esto sale F Aquí hay un BF Si Sale F Hay F Y hay una B Uy no Esto será verdadero En este caso Hay una B Y una F Esto será también Falso En todos los demás casos Siempre será verdadero Recuerda que Yo solamente me aprendo De la tabla de la verdad De los conectores lógicos La única regla Para aplicar después lo contrario ¿No? Eso lo vamos a explicar Más adelante también Entonces aquí Este es condicional Si es condicional Recuerda que es falso Cuando este es B Y este es F Este también es condicional F será cuando es BF En todos estos casos Será lo contrario O sea verdadero Porque no cumple esa condición ¿No? Solamente aquí en el último Cuando es BF El resultado sale F ¿Cuántas veces y cuántas F salieron? ¿Cuántas veces? Salieron 5 verdaderas ¿No? 5 verdaderas ¿Cuántas falsas? 3 falsas ¿No? 3 falsas Obviamente que esto de aquí Queda Hemos dicho Es una Es una Conting Gencia Listo chicos Y es así como terminamos Los 6 ejercicios Hasta la vista Ya no 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 No